Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de una navaja sueca, concretamente de esta que estáis viendo, la TK-13 Iron Booth de Faltniben. Pero antes, vamos con la intro. Pues ya estamos aquí y como estáis viendo, lo primero que nos llama la atención es su estuche de presentación. Yo no estoy acostumbrado realmente a estos diseños ni a estas calidades y esta caja me ha vuelto loco. Está fabricada en madera y lleva grabado en su tapa superior el logo de la marca y las tres coronas suecas. Abrimos la caja y nos encontramos con lo esperado, nuestra flamante Faltniben TK-3, que vamos a sacarla de la cajita. Y si nos fijamos en sus cachas, veremos que están fabricadas en Iron Booth, que por su alta densidad, estabilidad y vetas muy llamativas, es una de las maderas más apreciadas en todo el mundo de la cuchillería. Como podéis observar, en el centro de la cacha, lleva insertado el logo de las tres coronas y a un extremo, el agujero fiador. Abrimos nuestra Faltniben y nos encontramos con una hoja fabricada en acero 3G, con un afilado recto. Su núcleo es de acero un polvo Super Gold Powder Steel y sus lados en VG2. Todo esto hace que su dureza sea de 62 HRC. Su apertura es de uña con uno de los sistemas más antiguos que existen. Esta TK-3 es una navaja plegable, segura y sólida. Está fabricada a mano, lo que significa que no hay dos iguales. Recordaros también que este modelo TK-3 se fabrica en diferentes versiones, entre ellas en madera de roble centenario, que aunque se agotó hace algún tiempo, la gente de Faltniben ha vuelto a fabricar sus navajas en esta madera tan, tan codiciada. Pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas. Es una navaja bastante ligera, con un peso de 100 gramos. Su longitud total es de 165 milímetros y su longitud de hoja es de 70 milímetros. Mide solamente 95 milímetros cerrada y un dato importante es el grosor de su hoja, que es de 2,5. Sus cachas, como antes os he dicho, están fabricadas en Iron Booth. Cabe mencionar también que esta TK-3 viene acompañada de una funda de cordura que la protege y la hace mucho más portable. Me parece una pieza sensacional para el día a día, con unas dimensiones muy apropiadas como EDC y con uno de los mejores aceros que hoy se pueden encontrar en el mercado. La tenéis disponible en la web del colaborador oficial del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona y nada más. Recordad que si os ha gustado el vídeo podéis apoyarlo con un like, suscribiros al canal, pasaros por mi canal principal, Big Spain, para conocer todo sobre las navajas victorinos y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!